Amigos de YouTube, gracias por apoyar esta cocina de Maxine en donde cocinamos unas historias padrísimas, además de ricos platillos, muy económicos y muy rápidos. Pero bueno, esta semana vamos a tener, no saben, una verdadera amiga queridísima de muchos años. Ella es la reina del TikTok con quince millones y medio de seguidores. Ella es Erika Buenfil. Bueno amigos, ya les conté que Erika Buenfil, la reina del TikTok, venía a cocinarnos una pasta muy rica. Gracias, gracias Maxine. Oye, reina pero reina. Ay corazón, la verdad muy contenta. Me tienes que contar eso. Sí. ¿Cómo llegaste a quince millones y medio? Me dijiste que tiene. Sí, quince millones y medio. Madre. La verdad es que mi yo sé cómo. Pero de la pandemia para acá. De la, un poquito antes de la pandemia. Sí. Empecé con esta locura que de pronto había compañeros o mi mismo hijo que me criticaban y yo la, yo disfrutaba mucho. Yo decía que el TikTok estaba hecho para mí, que yo me quería divertir, ¿no? Pues sí. Y el TikTok le dije, está hecho para mí. Y mi hermana me decía, es que parece que te lo hicieron a ti. Le digo, lo disfruto mucho. Y en eso vino la pandemia, pues me desahogí. Pues sí. Oye, pero además te criticaron en serio. Yo decía, pues pura envidia porque fuiste subiendo, subiendo de seguidores. Sí. Y ya cuando volteas tienes quince y medio millones de seguidores, es bueno, todo. Sí, la verdad, sí, a lo mejor fui señalada o criticada, como dices tú, juzgada. Pero bueno. Pues para mí fue una manera de conectar con el público. Andale. Y que conocieran una forma de ser que tengo, tal vez, que de pronto las telenovelas no me permiten jugar. O no, porque yo hago personajes sobrios o de bueno o de malo, o de rica o de pobre. Pero de su personaje. Y ahí me interpretaba yo a mí misma. O sea, muchas cosas que a mí se me ocurrían y entonces la gente dicen, ay, o sea. Mira. Mira. Está muy simpática la abuela. Sí. ¿No? Baila y canta y cocina y brinca y se ve. Igual me presentaba en pijama que igual me presentaba muy arreglada y entonces este. Sí. Que digo yo, conocieron a Tere. Andale a Teresita. Conocieron a Tere y conecté con la gente. Oye, y dime de aquel programa que tenías que se llamaba La Merienda con Teresita ahorita. No, pues la vida cambió. Y ahora comidas con Teresita. Ahora hace comida, pero tienes tu canal de YouTube. Tengo mi canal de YouTube. Que he aflojado un poco, que lo tengo que apretar. Y gracias a Dios lo he aflojado por trabajo, Maxime. Antes yo lo hacía, mínimo hacía una receta a la semana o dos a la semana, pero pues estoy trabajando y como te decía, yo me grababa, yo me editaba. Tú todo. Yo me iluminaba, yo me inventé. Mi cocina es muy chiquita. Mi casa es de muy buen tamaño, pero mi cocina es muy chiquita y entonces yo la hice en mi cocina. O sea, de manera muy natural. Sí, claro. Y esta es mi casa. Bienvenidos, como soy yo. Como tú cocinas. Exacto. Sin saber el impacto que iba a lograr. Y entonces yo ponía a la niña que trabaja conmigo, le decía, mira, tú párate aquí, tú párate acá y que acá no se vea. Y ella era la camarógrafa. Y entonces nos daba mucha risa porque mi equipo era ella, mi hijo, Víctor, mi mamá y yo. Entonces en un día nos dicen, oigan, nos pueden presentar a su equipo de trabajo para plantear. Y yo así decía yo, ¿cuál? Nosotros somos nosotros. O sea, realmente salió de una manera muy natural, muy parezca. Sí. Y muy como soy. Como dicen ahora, muy orgánica. Muy orgánica. Ah, sí, ¿qué tal la palabra? Sí, realmente. Y orgánica. Como muy de casa. Sí, claro. Muy natural. Muy calderito, pero te salió súper. Pero salió súper y como que una cocina muy normal y de pronto me hablan y me regalan una estufa y de pronto, o sea, las marcas me empiezan a regalar sartenes y yo dije, sin saber qué estaba pasando, ¿no? Fíjate. Muy contenta. Pero fíjate, desde Teresita, la merienda con Teresita hasta ahorita, estás ligada a la comida. Sí, ah, sí. Fíjate. Fíjate que mi abuelita fue quien me enseñó a cocinar. Realmente, yo soy la cuarta de cuatro hermanos. La más chiquita. La más consentida. La más consentida. Yo me acuerdo de tu mamá cómo te consentía. Sí, mi vida. Pero yo era la cuarta y entonces batallaba con los otros y como estaba yo chiquita, me dejaban casa en mi abuelita. Claro. Y mi abuelita siempre fue una estupenda cocinera. Me acuerdo que tenía una estufalta y me subía yo en una sillita a ayudarle a hacer el arroz. Y ella fue quien realmente me enseñó este buen sabor o este buen gusto por la cocina porque mi hermana cocina, pero no tiene este afán como tengo yo. Y mi abuelita decía, lo tuyo en tu vida va a ser la cocina. Pues mira, tuvo todo el rato. Y sí, porque me ha dado de comer porque todo lo de las redes yo empecé cocinando. Sí. Y mira. No, pero qué bárbaro, ahorita ya eres bueno. Ay, correcto. Sí. El top del top. La verdad. Sí, la verdad. Gracias a la gente. Oye, y esto cómo dio vuelta para que en las telenovelas que un día me dijiste que ya no tenías trabajo. Sí. Fuiste a radio y me dijiste, no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer. Tengo a Nicolás. Tengo que sacarlo adelante. Tengo que sacarlo adelante y no tengo trabajo. Sí. Y estabas como muy depre. Muy depre. Y de repente. Pum. Te voy bien en el TikTok. Dije, qué bárbara. Sí. Qué bien. Yo creo que me reinicié y yo creo que se volvió a creer en mí tal vez como imagen, como conectar con el público. Y lo más padre fue que conecté con otra generación sin quererlo y sin pretenderlo. Yo lo empecé jugando. Y la verdad, muy agradecida porque ahora sí que ya, no que no. No que no. No que no. Oye, pero después de tantas novelas, ¿cuántas tienes en todo? Pues yo tenía 40 años en Televisa. Échale, mínimo unas 25, 30. Por lo menos. La verdad, una vida entera. Con Televisa. Con Televisa. Y de repente que no hay trabajo y que no hay trabajo. Sí. Y sale el TikTok. Y sale. Y dije, bueno, pues yo me lo invento. Y mira. Pues te lo inventaste muy bien. Me lo inventé bien padre, Maxine. Sí. Y ahora las telenovelas que te dicen del TikTok. De alguna manera, el dimensionar o el ser tan exponencial, que es la frase que me dicen, o el ser tan visible o tan reconocida, hay una nueva frase. Lograr el 360 es muy difícil. O sea, estar en redes, estar en tele, en teatro y estar en revistas no es fácil. No. Porque a veces yo he estado también en espectaculares, en comerciales, en el periférico, ¿no? Anunciando igual medicinas, que detergentes, que comida, y en YouTube, y TikTok, y en Instagram. Entonces, lograr ese 360 fue algo inesperado para mí, que es como un buen logro a mi edad, vaya, a mi generación. No que esté grande, en mi generación, ¿no? Pero además eso genera, como tú dices, que te regalen una estufa, que es la telenovela, que es más comida, que no sé qué, que la sal que salió de no sé cuánto. Sí. Pero además, ya te cotizas en otro nivel. Ajá. También te ven de diferente manera, porque también las marcas ya se interesan en ti para que sea la imagen de sus marcas. Cosas que en mi vida hubiera soñado, de repente, o soy la cara de la imagen de una empresa de gas, o la cara de la imagen de una empresa de zapatos, ¿no? Entonces estoy como... O en una licuadora. O en una licuadora. También he hecho licuador. Me di en una cosa buenísima de licuador. Sí. Sí. Dije, yo la quise. Sí. Por ejemplo, lo primero que me sucedió, lo primero, fue un supermercado, para no decir aquí marcas. Y yo decía, ¿qué? Y entonces fui la imagen del supermercado durante un año. Y entonces tú llevabas ese supermercado y oías mi voz anunciando la promoción del día, porque grabé, fueron días de trabajo, porque han sido días de trabajo pesados, donde grabó, hoy en promoción están las televisiones, o hoy en promoción al 3x2 el jitomate, o hoy al... Sí. Estánemos en promoción en papel higiénico. Y entonces grabé todas esas promociones. Entonces me acuerdo que íbamos al super y decía mi hijo... Sí. Y decía Nicolás, mamá, no hables, no hables, no hables. Estás en todas las pantallas, agáchate, agáchate. Pero fue como algo impactante para mí. O sea, yo era la imagen, yo misma... Oye, pero a la hora que te dicen, ¿y cuánto nos va a cobrar por la promoción? ¿Qué haces? Yo tengo... Si no sabía... Yo no sabía nada. Y entonces un día, estando en telenovela, estábamos grabando y entonces yo dejo mi teléfono, esto lo he platicado en diferentes ocasiones, dejo el teléfono en el camerino para no meter el teléfono al foro. ¿Por qué suena? Por no distracción. Soy de una generación de no teléfonos. Claro. Y me dedico a lo que me dedico y pongo el teléfono en espera, ¿no? Y entonces yo un día antes acababa de hacer un TikTok y cuando terminó la grabación viene alguien de los chicos que trabajan conmigo y me dice, Erika, tu teléfono no para de sonar. Digo, qué raro si lo dejó en mute. Dijo, sí, pero se oye que vibra y se oye. Dijo, bueno, pues voy a ir. Y veo que tengo muchos mensajes y dije, ¿qué pasó? Yo me asusté. Sí, pues sí. Y hubo un accidente o qué pasó. Y en eso suena el teléfono y contestó. Y era un primo que tenía mucho de no hablar con el hijo. Felicidades. Eres trending topic en Twitter. Dije, amor. ¿Qué es eso? Por si, ¿cómo? ¿Por qué hice? Dije, choqué mi carro, mi hijo. Sí, claro. ¿Qué dijeron? Encontraron una foto. Porque lo primero que piensas es... Claro. Todo me... Una foto desnuda. Una foto que te encontraron, un paparazzi. Claro. Pero, ¿qué? Dije y empiezas... Y cuando le pico, era trending topic por ese TikTok que había hecho. Fíjate. Y al poco tiempo fue... Se viralizó. Y luego se viraliza otro y se viraliza otro. Y en eso me habla una marca muy importante para contratarme. Entonces, la primera vez que yo me contrato sola, pues yo no sé y termino de pleito porque pues yo no sé ni cobrar y me parecían demasiado exigentes y yo no había tratado nunca con los clientes. Que también tiene su chiste. Sí, su chiste, claro. Resulta que sin saber qué hacer, me quedo en la sala. Y volteo y le digo a mi hijito, le digo a Nicolás, pues yo sé manejar la fama de artista o de una telenovela. Y eso es que no sé qué hacer. Entonces, dijo, mamá, y el día que salgas a Teresur vas a ser así. Me acuerdo, perfecto. Dije, sí, pero no sé qué hacer. Dijo, pues búscate un representante. Y yo le busco a un amigo con el que ya había trabajado y de ahí para acá. Él se encarga de todo. Él se encarga de cobrar y todo. Entre él y yo, decidimos. Ándale. A veces voy yo, pero finalmente siempre él cierra. Porque yo no me sé pelear. Ándale. Uno no sabe. Yo soy actriz. Y cobrar tampoco. No, y cobrar menos. Menos, sí. Y entonces irnos a un tabulador normal, tampoco mucho, tampoco poco. Sí, ¿no? Encontrar un punto medio en el que ambos estemos contentos, tanto cliente. Porque de pronto hay gente que quiere cobrar exagerado. No, pues no. Y no se puede. No hay quien que los pague. No, pues mejor te dicen, pues no, gracias. Sí, claro. Pero pierdes. Entonces prefiero, yo en ese momento estaba muy emocionada. O sea, yo no podía perder dinero. Claro. Yo estaba sin, estaba en novela, pero yo tenía. No, y ya empezamos a aprender. Y ya tienes un. No, he cerrado campañas muy grandes. Y buenas. Y buenas. Y hay otras que no tanto, pero ahí voy lo que me chaneamos. Unas buenas y unas irregulares, pero hay cobras. Pero dinero entra. Y eso es lo importante. Y bueno, entonces ya hiciste la campaña para este súper. Y de ahí se siguieron cayendo. Y de ahí se siguieron muchas cosas, bendito Dios, como dices tú, desde licuadoras hasta limpiadores de baño, hasta detergentes. Y entonces me decían, necesitamos que hagas como lavando ropa. Y mi cuarto de lavandería, pues es un cuarto de lavandería de todo el mundo, ¿no? O sea, no es el cuarto de lavandería que presentan en un comercial hermoso en la que está pintado a derecha de la pared. Y le dije, este es un cuarto de lavandería normal, pues haz para allá esto, haz para acá lo otro. Pues porque es un cuarto. ¿Y tú lavando? Y yo en la lavadora para anunciar el detergente. Y lo me decían, es que necesitamos que cuando abras el refri se vea el jamón solamente. Y le digo, pero es un refri normal. Pues saca todo. Y la vas a usar. Saca todo para que cuando yo abro en la ventana nada más se vea la marca, ¿no? Ay, bueno. Aprendimos muchas cosas. Y luego otra cosa que siento que es una bendición de Dios, porque si tú anuncias jamón, te llegan toneladas de jamón a tu casa. Y si tú anuncias detergente, te llenan cajas de detergente. Luego hice uno especial para pan, porque era un pan rústico. Y eran cuatro cajas de pan. Y entonces yo comparto. Siempre he creído que la abundancia del alimento da abundancia en general, ¿no? Y entonces eso nunca voy a acabar de agradecerlo. O no sé, en mi casa nunca faltó comida. Sí, yo compartía. De todo me llegaba suficiente, o más que suficiente, porque de pronto haces el video y no les gusta, pues hay que volverlo a hacer y se va estropeando el producto. Mañana hago un comercial muy, muy, muy importante, y ahorita fuera de cámara te lo cuento. Estoy muy emocionada, porque es un logro más ideal de una marca bien importante. Ay, qué padre. Y mañana vamos a grabar todo el día. Y al mismo tiempo mi carrera, ¿no? Pues sí, eso te iba a decir. Y luego, al mismo tiempo mi carrera. Y entonces yo decía, yo no puedo, yo siempre he creído que, pues yo soy actriz, ¿no? Sí. Y gracias a Dios recién terminé una serie como actriz. Tanto las marcas ven que sigo en pantalla como actriz, como la televisión ve que yo tengo la suficiente capacidad para vender lo que anuncio, porque si me contratan es porque lo vendo, ¿no? Pero aparte eres la villana, pero aparte eres la gata, en la gata eres pobre, pobre, exacto. O pérrima, viviendo en la barca. O sales de rica, o de loca. O de loca. O de que te echabas unos buenos apapuchones con... Con yañes. Con yañes, en amores verdaderos. Sí, en amores verdaderos. Qué delicia. Yo mi carrera no la puedo abandonar y afortunadamente he podido hasta ahorita compaginar eso. Las dos cosas. Qué bien. Buscándome tiempos libres para descansar que... Oye, pero me contabas que en pandemia te echaste dos telenovelas y una campaña. Sí, muchas campañas. Ah, muchas. Muchas campañas, pero como eran en mi casa, se volvió fácil. Sí, pero ¿y las novelas? Como loca. Estaba yo en los descansos y ahí grababa. Andaba adentro el camerino, me buscaba un arbolito, buscaba un fondo, me iba a un patio y grababa. Andaba en la mochila, no nada más cargaba con mis zapatos o mis cosas personales que llevas, también echaba la Nutella o lo que fuera a anunciar, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que fuera, ¿no? Y ahí hacía el comercial. Y ahí hacía el comercial, exacto. Pues sí, hay que trabajar y yo aparte, pues he aprovechado este momento porque no sabes cuánto va a durar, ¿no? Exacto. Y no sabes cuánto voy a aguantar también, ¿no? Sí, no, bueno, vas a aguantar mucho, pero cuándo dure, quién sabe. También cuándo dure, ¿no? Claro, porque luego las cosas pasan de moda. Exacto, y entonces subes y bajas. Y entonces ya habrá, no sé, era TikTok, será otra red. Exactamente, exacto. Pero no importa, puedes entrar en una y otra y otra. Yo ahí sigo y no soltarla. Qué padre. Oye, ¿qué dice Nicolás? Tu hijo. Ya se acostumbró. Él fue el que, pues el que me motivó a crear YouTube porque él es un chavo y entonces finalmente las generaciones jóvenes, pues son quienes creen en las redes. Yo estaba negada, finalmente tengo una generación alejada de eso y estaba, yo no más veía, ¿no? Sé que hay muchas personas que les parece horrible estar en las redes y hay generaciones que no están de acuerdo, pero ya es un porcentaje muy bajo. O sea, ya realmente... Ya casi todo el mundo está en las redes. Exactamente, porque las generaciones nuevas o ya muchas cosas, ya las tienes en el teléfono. O en una tablet o en donde sea. Bueno, es que con un teléfono haces todo, de ahí trabajas, de ahí mandas mails, todo. Exacto. En el teléfono. Exacto, entonces no puedes estar tan ausente. Claro, habemos algunos más presentes, ¿no? Que otros. Pero pues esto Nicolás me dijo, te lo dije mamá. Sí. Y entonces él mismo, mamá, entonces le digo, voy a grabar un comercial de no sé qué. Entonces ya tengo, mi casa es un foro. Claro. O sea, cuando viene gente quita cosas, cuando se va la gente se quedan así. Sí, por todos lados, en el rincón que gusta, o sea, ya sabemos dónde hacer uno, ya me inventé cómo hacerme, ya todo, ¿no? Entonces me dijo, mamá, estoy comiendo. De esto estás comiendo. Silencio. Y entonces me queda viendo. Me dice, no mamá, no te quedo bien, vuélvelo. O sea, sí, ya me enseña, ya me corrige. Ándale. Decide él a veces ciertas marcas. Tiene un pino, tiene un pino. A ver, Nicolás, nos están diciendo que anunciamos esta sal o la pimienta, por poner un ejemplo. No, mamá, yo creo que la sal. Oye, mi hijito, para la pimienta. No, mamá, la sal. Bueno, está bien. La sal. Y llegar, y pum. O sea, como que tiene un tino. No, pues sí, porque él está en eso. Él está en eso. Él está en eso. Él está en eso. ¿Qué edad tiene ya? Va a 17. Ah, 17 y ya. Qué rápido se pasó el tiempo. Sí, adorado. Y me graba y luego, sí. Se pasó. Pero duro, ¿no? Ha sido crear a Nicolás tú sola. No es fácil. Bueno, sobre todo cuando era chiquito, ahorita ya es muy joven. Exacto. Está peor. Ahí está peor, sí. Sí, porque ahorita los chavos están. Ahora, las salidas, las fiestas. Y la preocupación. Hay demasiada información, sí. Aparte, yo todos los días, mientras no maneje, que ya está poco tiempo de manejar, yo lo llevo al colegio todas las mañanas, aunque yo llegue a trabajar a la hora que llegue a trabajar. Si yo puedo, lo llevo al colegio casi siempre. Y ahí es donde platico y donde me cuenta. Pero, pues, las novias y los amigos y las fiestas y los permisos. Y las redes. Y las redes. Y toda la información que tienen ahí a la mano. Entonces, es diferente. Sí. Es difícil, porque cuando era chiquito, ahora, amé la pandemia y lo tenía. Ah, sí, guardaba. Sí, que dure más, ¿no? Porque toda esta cosa. No salía, todo estaba cerrado. Todo estaba cerrado y entonces las fiestas eran con poquitos en mi casa o en la casa de turno. Ajá. Y nos poníamos de acuerdo a las mamás y les hacíamos pruebas de COVID o lo que fuera. Y no tengo, pues, vengan y sí, van. Eran seis o siete, ¿no? Se abre la vida. Y otra vez a salir a la calle. La experiencia y la inseguridad. De todo es, yo creo que, lo más difícil, la inseguridad. La inseguridad que estamos viviendo ahorita. Exactamente. Que los jóvenes creen que no les va a pasar. Para los chavos, qué duro, ¿verdad? Sí, para los papás más. Sí, porque cuando tú eras chica o jovencita, caminabas por las calles, no pasaba nada. Sí, no, no pasaba nada. ¿No? No, no pasaba nada. Pero ahorita no pueden salir. De buenas todavía no tiene edad de antro. Porque sí siguen pidiendo identificación y todavía no tiene 18. Todavía siguen siendo reuniones en las casas. En las casas. Bendito Dios. Al rato que sea en antro, que ya hay mezcla de gente. Ahorita, pues, sé que son sus amigos, ¿no? Sé que no va a haber más que su generación o chicos de su edad y muchachas de su edad y demás. Además, ya el tema es cuando ya tienen 18 y van a lugares abiertos. Y donde no sabes quién es. Y hay de todas edades y que entra de todo. Y entonces ahí sí. Ay, no, qué bárbara. Pero bueno, los valores ya los tiene. El chiste es que se cuide nada más. Has hecho un gran trabajo con Nicolás, porque es un lindo chavo. Sí, es muy buen chavo. Es un tipazo. Sí. ¿Verdad? Hasta su carita es lindo. Es bueno, bueno, bueno. Y luego se quiere hacer el fuerte, pero es bueno. Y me cuenta todo. A veces se queda callado un rato. Y luego de repente él mismo, oye, ma, ¿qué piensas de esto? Y empieza a soltar toda la sopa. Y está bien padre. Sí, bueno, qué bueno que se cuente todo. Sí, todo. Hasta ahorita todo. Sí. Hasta ahorita. Oye, ¿no pregunta por tu papá? Ya, este, ya lo tiene. Ese tema ya. Claro, ya lo tiene claro. Ya lo superó. Ya. No, está bien. Qué bueno. Ya, no, tiene su niñazo. Sí, porque a lo mejor de chiquito, ¿no? Al principio, cuando estaba chiquito, pero él se inventó su historia y creció así. Y aparte. ¿Cuánto feliz? Un niño lindo. Malamente o buenamente, no sé cómo decirlo, nos tocó una generación de muchos divorcios, una generación de familias diferentes, de los niños que se quedan con el puro papá, de los niños que se quedan con pura mamá, o los que se divorcian y ya tienen su familia. No sé si esté bien o mal, pero por lo pronto ya le tocó, que hay de todo tipo, que ya no todos, porque antes el 80% de un salón todos eran papá, mamá, hijitos, y dos, que tres de divorciados. Ahora ya hay de todo. Sí, ya hay de todo. Ya hay de todo. Inclusive familias con dos papás o con dos mamás. Sí, y entonces eso ya no está raro. Exacto. Ya no está raro. Y entonces él no se siente. No, rechazado. Exacto, ya no pasa nada, porque de pronto el amigo que tiene, pues ya sus papás se divorciaron y vive nomás con el papá y entonces ya hay de todo, ¿no? Ya hay de todo. Y él vive nomás con su mamá y feliz. Y él vive con su mamá y muy feliz. Y una mamá entrona y una mamá que le tocó, pobre, le tocó una mamá artista. Pobre. ¿Era pobre? Nunca. No, pobre, nunca se imaginó. No, y tú nunca has sido pobre. No, no, pero pobre de él, que aguantarte a mí. Ah, pobre de él, que te aguanta. Bueno, pero qué mamá. Pero es divertida, soy divertida. Sí, eres divertida. Sí, soy muy divertida. Y tú que fuiste una niña tan consentida, ¿lo consientes mucho? Sí, pero yo soy muy estricta conmigo. Yo soy como, él se enoja porque rayo imperfeccionista a veces y sufro. Soy la clásica chava o mujer, desde niña hasta ahorita, cuadrada, y que todo tiene que salir como debe de salir, ¿no? Y así lo estoy educando y a veces yo misma me relajo. ¿Por qué? Pues nosotros somos así. Pero sí, a veces soy dura. Pues sí, porque eres papá y mamá. Porque soy papá. Entonces, una cosa es decir, vente a dormir y que no me haga caso. Y otras cosas cuando ya baja, Erika enojada o Teresa enojada, decir, ¿qué parte no estás entendiendo? ¿Qué te tienes que dormir? O te arranco los cables de la computadora. O sea, entonces, la primera fue la buena onda y la segunda es el general. Sí, claro. O sea, sí a veces soy ambas partes, ¿no? O sea, no me quedé enojada. Claro, tienes que. Sí, tengo que. Y entonces, pues hasta ahorita creo que voy bien, seguro cometo errores, pero cometen errores las casadas y las no casadas. Ah, no, no, todo. No hay un manual. Todo, somos humanos y metemos la pata cada rato. Sí, no hay un manual, ¿no? Oye, ¿y qué sientes cuando te critican, por ejemplo? Erika Bonfil está haciendo el ridículo haciendo el TikTok. Y vos, ¿y qué? Toda la vida he hecho el ridículo, Maxi. Desde el momento que salgo de doctora sin ser doctora, que salgo... O sea, yo creo que ser actriz es no tenerle miedo al ridículo. Bueno, sí. Y, y este, lo que no se vale es que te critiquen como juzgando como si yo estuviera cometiendo un delito. Ándale. Ridículo haría si yo estuviera borracha haciendo el TikTok. Ándale. O si yo quisiera verme como las jovencitas del TikTok haciendo el TikTok, ¿no? Yo me bailo como señora. Claro, o sea, no me pongo bikini zangoloteo la cola como las jovencitas, hay edades. Y estoy muy consciente de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Sí, hice el ridículo, vengan a hacer el ridículo conmigo. A ver, ¿cómo les va? Porque no cualquiera puede. Me ibas a contar de Luis Miguel, ¿cómo lo conociste? Uy, pues hace muchos años, creo que ya he contado muchas veces la historia en Monterrey. Ajá. Bueno, yo lo conocía de la carrera normal, ¿no? Pero pues lo fui a ver a un concierto en Monterrey y ahí como que nos volvimos a encontrar. Y entonces termina el concierto, yo me voy, en eso me hablan por teléfono, yo no lo creía. Y era de parte de él para invitarme a cenar y ahí empieza la... El romance. Pues hay la emoción. ¿Emoción? ¿Y el romance? Sí. ¿Cómo de qué no? Un encuentro padre. Porque en esa época Luis me estaba... Ah, guau. Pero yo también. Ah, no, también. Ah, pero... Sí, él estaba... No, él estaba... Era el 2001, 2002, por ahí. Y aparte a mí me llamaba la atención, yo había ido a conciertos de él, el furor que él arrasaba, ¿no? No, claro. Lo que él provocaba. Y entonces yo me acuerdo que cuando sale a cantar y veo que todas gritan, me acuerdo que volteé para atrás y yo hice... ¿Qué? O sea, está padre. Y entonces yo lo veo y de repente como que hicimos un contacto visual y yo dije, ¿me vio? Y entonces una chica de adelante dijo, no, me vio a mí. Y yo dije, puede ser. Entonces yo iba con un sobrino grande y me dice, tía, súbete a la silla. Súbete a la silla. Y entonces ahí voy. Péscame, ¿no? Yo todavía no tenía Nicolás. Y entonces ya me trepo en la silla y entonces él, voy al Correo Perfecto, que era la chica de bikini azul, y dice, de pronto, flash. Y me volteé a ver la chica de bikini azul. ¡Sí era yo! ¡Sí era yo! Y entonces yo ya me había dado conservida, ¿no? Dije, ya me vio. Sí, ya. Y detrás del escenario en algún momento les dijo, traten de localizar. ¿Pero y cómo te localizan? Porque en Monterrey ellos, el equipo Luis Miguel contrata gente en Monterrey que maneja y que todo. Ah, ok, claro. Entonces alguien de ahí, yo la conozco, vamos a hablarle. Y conectaron por medio de mis hermanos que viven en Monterrey. Y le piden mi teléfono. Cuando te quieren encontrar, te encuentran. Ah, sí, te encuentran. No importa dónde estés. Exacto. Abajo de las piedras. Que dicen, no te encontres porque no quisís. Claro. Exactamente. Sí. Y entonces ya te habló. Y entonces yo me habló, yo no lo creía. Y entonces ya, pues fuimos. Fui a su hotel. Y la pasamos muy a gusto. Y lo que mandes si gustas, ya al despedirnos, me dijo, tú nunca vas a Acapulco. Y le digo, pues muy poquito. No, pues el día que vayas a Acapulco me avisas porque yo allá tengo una casa. Bueno, está allá. Y así empezó como de, oye, pues me encontró en Acapulco y me lo encuentro. Y entonces me busca. Y entonces ya teníamos los teléfonos. Claro. Y entonces ya nos poníamos de acuerdo. Ay, qué padre. Sí, bien padre, la verdad. Y fue un romance bonito. Fueron dos años, un año y medio más o menos. Y medio que se supo y medio que no se supo. No tanto noviazgo, noviazgo, pero sí fue una amistad o un romance o algo inolvidable. De las cosas más lindas que me han pasado porque ni me hizo daño, ni le hice daño. Empezó, terminó, nos vimos, no nos vimos, no hubo promesas, no hubo más que vamos a pasarla bien. Y con cariño y lindo. Y con cariño la pasábamos bien. Me consentía, lo consentía, nos reíamos y cuando nos dejábamos de ver, pues ya no pasa nada. Y luego nos volvíamos a reencontrar, o sea, no era un compromiso en sí. Ándale. Y eso también está padre, o sea. Ay, claro. Porque aparte yo en ningún momento en mi cabeza pensé, ay, vamos a ser novios y tú me prometiste. O sea, yo nunca jugué a eso porque, pues claramente no era así, pero lo bailado nadie me lo quita. Lo bailado, eh. Lo bailado nadie lo quita. Y mira con quién bailaste. Y mira con quién bailaste. Tuvo momentos y detalles espectaculares. Es un hombre detallista. Yo creo que las personas que han estado con él pueden decirlo. Y yo me atrevo y seguramente, porque cuando sabe que hablan de él, sé que van y le cuentan. Entonces, pues díganle que saludos donde quiera que esté. Y además, sí, sí. Y fue lindo. ¿Y qué tal canta? No, 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 no. O sea, sí. Ahora sí que el sol salió de noche y me cantó. Sí, porque salíamos de noche. Y les dije, el sol salió de noche y me cantó. Claro. Era como una frase que teníamos en la casa. Y te cantaba al oído. Sí. Y aparte, a él les gusta cantar. O sea, él organiza karaoke con un pianista. O sea, es maravilloso. Y canta. De noche, sí. Y entonces hace una bohemiada o como se diga, una fiesta de noche y contrata a un pianista. O vamos a un lugar cantabar, lo cierra o lo que sea. Y entonces es muy chistoso porque vamos siete o diez amigos. Y entonces vamos a cantar, no sé qué, cantas tú, cantas tú, cantas tú, cantas tú. Y cuando le tocaba a él, ya nadie quería cantar después de él. No, pues no. O no. Pero a él le gusta. Y se atacaba de risa si alguien desafinaba. Y a ver, vamos a cantar una canción. Y ahora, ¿cuál canción? Y entonces el pianista. Y eran veladas maravillosas porque él cantaba. Pues sí. Realmente cantaba. Y le encanta cantar. Y le gusta cantar. O sea, disfrutaba. Y entonces me decía mi mamá, ¿cómo te fue? Pues el sol salió de noche y me cantó. Y me cantó. Sí, 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 sí. Bueno, y tú también cantabas. Y yo, me dio a cantar. Oye, ¿se ha estado listo? Me da una pena, me da una pena. Pero ¿se ha estado listo? Sí, pero me daba pena cantar enfrente de él. Entonces él me ayudaba. ¡Tóname, por favor! Pero conocía a un ser humano. Tuve la oportunidad de conocerlo. O sea, de ir a jugar tenis, ¿sabes? Volteó a ver y cuando le llamó la atención que yo jugaba, entonces yo me aventé. Y él me echaba porras desde las gradas en una casa de alguien que tuviera tenis. Y entonces decía, vino conmigo, ¿no? Y yo, pa, pa, pa. Y entonces, ¿sabes jugar tenis? Le digo, sí, diario juego tenis, ¿no? Y entonces esos momentos de comer palomitas, de ver la tele, pues conocí a otro Luis Miguel, ¿no? Claro. No el que vemos en el escenario. Pues no. Pues no. Otro. ¿Y ves a Rico siquiera? Sí. Sí. ¡Ah! Él es Luis Miguel, punto. La pasta. Vamos a ver los ingredientes, Maxine. No, pero sí. No, hombre. Ha de besar deliciosa. Sí. Dime. ¿De qué boca? Las pompis. Las pompis. No, no, no. Todo güero. Todo güero. Todo él es nervioso. Sí. Oye, a ver, ¿qué vamos a hacer? Es una pasta muy sencilla. Mira, yo siempre hago una propuesta. En mi canal yo siempre hago propuestas de cosas de la gente que tiene en su casa y dices, ¿qué voy a hacer de comer? No tengo tiempo de ir a comprar. Entonces, todos tenemos ajo, todos tenemos pasta, todos tenemos crema y si no la mandamos comprar rápido y queso. Y es una pasta que estoy segura que les va a gustar mucho. Es una pasta de queso y crema, punto. Dice que Alfredo, pero no es Alfredo, no nos vamos a complicar. Y entonces tú ya tienes precocida la pasta y son cuatro dientes de ajo picados, que creo que ya lo tenemos también. Es crema normal de uso. Cuando cozan la pasta, es importante que separen un poquito del juguito en el que cocieron la pasta. Exactamente. No sé cómo la cocieron, normalmente se le pone un poquito de sal. Ya la lavaron, ya. Yo a veces le pongo un poquito de aceite. Sal, este, y sal, a veces hay una. Exacto. Y tantito aceite. Y tantito aceite para que no se pegue. Sí, así es. Y entonces, pues crema y queso y un poquito de perejil fresco. Si no tienen perejil fresco, yo siempre propongo que tengan hierbitas de olor o como se llame, este, separadas porque a veces no tiene uno y esas resuelven la vida. Andale. Y esta pasta siempre te queda bien. Y luego también puede ser una base. Maxine, esta pasta, ya que la tienes crema y si tienes camarones, le puedes poner camarones o pedazos de pollo. O sea, es una base de pasta muy padre. Y ya le pones lo que quieres. Y ya le pones lo que quieres. O espiñacas. Exacto. Y ya es una base de pasta la crema muy rica. Ay, qué rico. Sí, sí. El chiste es ese. Bueno, entonces, pasta, crema. Crema. Queso. 250 fue de queso, ¿verdad? 200 por ahí. Sí. 250 queso mozzarella. Sí, sí, me la perejo. Y ajo. Y ajo picado, picadito, porque ese lo vamos a freír primero en un poquito de aceite. Y ya lo de, sí, o de, o normal. Y ya lo va a quedar muy rico. Bueno, lo vamos haciendo. Ahorita vamos a hacer la pasta y ahorita les enseñamos cómo quedó. Exacto. Pero luego me sigues contando de Luis Miguel. Bueno, y de los otros novios, porque tuviste más. Ay, yo he sido muy noviera, pero ya no quise. Me hicieron daño algunos. ¿De veras? Sí, tuve mala suerte. Tuve mala puntería. Ay, sí, ¿verdad? Sí, para qué más que la verdad. ¿Eh? Con uno que. Uno último, sí, que me hizo mucho daño. Pero, pero gracias a Dios tengo mi niño. Ay, sí. Y me he dedicado a él y mi carrera y he sido una mujer. Soy libre. Y entonces ahora yo mi control y yo mi cama y yo mi baño y yo mi tele. Claro. Sí, o sea. Y imagínate ahorita, ¿te daría, te daría gusto volverte a casar o no? Nunca me he casado. ¿No? No. Bueno, volver a tener pareja. Me da un poquito de suger. Me encantaría. Sí, ¿verdad? Me da un poquito de suger. Ya lo acostumbraste a vivir solas. Ya me acostumbré. A lo mejor pareja él en su casillo y yo en la mía. Ah, eso sí. Y Dios en la de todos. Eso es muy bueno. Una muchacha de planta y un novio de entrada por salida. Sí, sí. De metida por sacada. Sí, exactamente. O sea, no sé. A lo mejor una casa más grande y cabríamos. No sé. Ay, no, no. Pero vivir con él, alguien no. Es que, vaya, ya me desacostumbré a tener esta, a lo mejor soy egoísta. No, pero ¿qué acostumbré? La, el pensar de no puedo porque tengo a mi esposo, no puedo porque tengo que tomar en cuenta a alguien que es muy respetable para las que ya tienen tiempo. Sí, claro. Pero yo empezar con eso ahorita. No, yo me voy. Yo mañana si quiero me agarro un avión y me voy. Claro. Con mi hijo de la mano y vámonos, ¿no? Y te vas de vacaciones con tus amigas. Y me voy de vacaciones con mis amigas. Y qué padre. Y bien padre, ¿no? O yo sé si me compro un par de jeans o cuatro. Yo me los compro. Claro. No tengo alguien que me diga, ¿para qué quieres cuatro? Y si quiero me compro otros cuatro, ¿no? O sea, yo sabré. No cabemos. Mi closet está muy chiquito y no le cabe, no cabe más. No, así está bien. Cada quien en su casa. Exacto. Y Dios en la de todos. Y Dios en la de todos. Pero si es que llega un galán, ¿cómo te gustaría que llegara? Así un galán que diga. No muy ruco. Ya ruco. Aunque yo esté ruca. Por lo menos de mi edad. Porque, ay, no. Como decía la doña, ¿para viejas yo? Para ruca yo. Ay, sí. Y no, pues no estoy para andar cuidando rodillas y espaldas. No. Mira, yo creo, Maxine, que tendría que ser un hombre como muy seguro de lo que hace y muy seguro de quién es. Porque con toda la alegría que me da a mí ser famosa, también de pronto se vuelve algo competencia. O sea, manejas una economía o manejas una independencia o manejas una libertad o un... Digamos que yo soy mi propia jefa ahora. Sí, claro. Y entonces necesito un hombre muy seguro que entienda esta forma nueva de ser mía. O sea, que no voy a depender de él, sino que vamos juntos. Ándale. Y además tiene que tener... Que no me quiera poner la pata en el pescuezo. No, pero además tiene que tener buena economía. Pues le perdí la lana, porque si no me dan, que no me quita. Exacto, que no lo vayas a mantener. Exacto, no. Entonces, ya con mantener a mi hijo tengo, ¿no? Y yo. Tiene que ser simpático. Sí, simpático. Que te quiera. Y que quiera mi hijo. Y que quiera su hijo. Que no le estorbe. Exacto. No, está... Está difícil. Sí, está cabrón. Sí, está cabrón. Ni modo. Ni modo, así estoy. Le he echado ojo a uno que otro, pero pues no se ha dado, no pasa nada. No tengo tiempo. Estoy muy ocupada. Sí. Haciendo mis cosas. Estoy muy ocupada muy libre. Exacto. Y muy guapa. Ay, mi vida, gracias. Bueno, ya vamos a empezar a hacer la pasta. Primero se pone tantito aceite de olivo. Ya está caliente. Ya, y luego le vamos a poner los ajos. Ajá. Yo ya vi que a Maxi no le encantan tanto los ajos. Ay, a mí sí. ¿Sí? Así es. Fritos sí, bueno, son cuatro. Crudos no. Crudos no. Bueno, así los vamos... No lo vamos a poner todo. Ándale, bueno, todo pues. Todo. Todo, todo, todo. Y vamos a dejar que se frían muy bien. A ver, quítale esos. A ver acá. Que me dan ansias cuando dejan algo en los platos. Ah, yo pensé que no querías. No, sí, me encanta. No, yo pongo todo. Me encanta cuando está ya cocinado. Ya fritos, está rico. No, crudo no. No, crudo no. No, y además huele. No, crudo para las uñas nomás. Ay, pero luego huelen. Ay, cuando te comes un ajos. Sí, encaja las uñas en el diente de ajos. Sí. Sí. Así usábamos antes. Ahora ya traemos antilínico. Le bajamos así. Sí. Y luego, bueno, vamos a, tiene que estar muy fritos. Ajá. Porque si no. Ya doradito. Ya doraditos, exacto. Lo que sigue es que le vamos a poner la crema. Ahí a donde esté el ajo. Exacto. Donde está el ajo. Ahí donde se frió, sufrió el ajo. Exacto. Ahí le va a poner la crema. Aquí, dejen que todavía le falta tantito. Te digo que yo. Yo ya los veo doraditos, ¿sí? ¿Ya? ¿O le ponemos más aceite? Yo creo que tantito más aceite. No se nos vaya a pegar la pasta. Ándale. Tantito, tantito. Tantito más aceite. Ya con eso, exacto. ¿Tú cocinas, Maxine? Pues. ¿O poquito? Poquito. Ok. Cocino poquito. Dios mío. Pero por eso aquí en mi cocina son bien. Bienvenidos. Bienvenidos, pero para las historias. Exacto. Porque si me ponen a cocinar algo complicado, tengo cero. Yo no te he dado muy complicado, pero dije, no, pues el chiste es el chisme. Claro. Bueno, y ahora sí ya está más rico. Es lo rico, el chisme. Lo rico es el chisme. Bueno, la pasta también va a quedar rica porque va a dar que rica. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, vamos a ponerle la crema. La crema. ¡Ay! Ahí está la crema ya. Ahí está la crema. ¿Y luego qué hacemos con esa crema? Y luego, ya que se suaviza un poquito la crema, vamos a ponerle el queso. ¡Ah! El caldito de la pasta. O si no, la pasta. Sí, es una salsa. No saben qué rica, pero ahorita también vamos a... ¿Ahí tú le pones esa salsa aquí? No, la pasta la vamos a poner acá. La pasta acá. Exacto. Miren qué rico. ¡Ay, qué rico! Y mira, como queda un poquito espesa, yo así, yo no ven, pero bueno, sí va a quedar, ¿eh? Vamos a poner un poquito del caldito en el que se coció la pasta y ahorita le ponemos sal y pimienta. Sal y pimienta. Sí, y le falta sal. Y le ponemos pimienta. Y pimienta, no sé si le va a faltar a la hora de la hora, pero esto ya va a ser a gusto de cada quien. Sí, y la sal también, ¿no? Hay gente que es media saladita. Sí. Y otras que no son tan saladitas. Vamos a esperar a que se derrita un poquito el queso. ¡Uy, qué rica y qué fácil! Sí, muy fácil. Muy fácil. Yo siempre digo que hay que proponer cosas fáciles. Y que no sean caras. Y que no sean caras. Porque luego te dicen la trufa de no sé cuánto, no sé ni qué es eso. Vamos a hacer un queso y vayan a comprar tal cosa y dices, nadie en sus casas y a veces no hay. Tiene nada de eso. Sí, vamos a la prueba de sal. A ver, pruébala de sal y le ponemos, si no le ponemos más. Pero qué tal, cocinera de lujo tengo. No. Aquí donde me va a contar. Oye, a ver, cuéntame, ¿y entonces no has vuelto a ver a Luis Miguel? Nunca más. ¿Pero por qué? Pues yo creo que ambos, la última vez que lo vi así fue en un concierto. Y entonces estuvo muy padre. Yo no sé si fue el detalle de él, porque yo unos días antes del concierto se me rompió el pie. Ah, sí, sí, eso lo hice. Ah, y andaba yo, hasta estaba en un cobre de teatro con una bota. Sí. Y yo quería ver a Luis Miguel y fui con mi bota y fui acompañada de una amiga. Y entonces, como pude, no estaba muy atrás y me caminé hasta el frente y me vio. Y se dio cuenta que tenía mala la pata. Ah. Se dio cuenta. ¿Sí está prendido? Sí. Bajito. Ahí va, nomás que hierva tantito porque le... Bueno, sí, sí, súbele tantito para ya que hierva. Pero no lo viste. No, no lo vi, pero muy chistoso porque al salir, él me mandó personal como para salir por una puerta escondidita para que la gente no se me... Y si no me lastimaran la pata. Ay, qué lindo. Y tuvieron una tensión y dije, mira. Pero no, no pasé a verlo. Él ya creo que ya ha traído varias novias. Bueno, sí, pero... Rehizo su vida, yo también. Entonces, pues ya. Pero ¿y tú ningún novio en puerta? ¿Con Yáñez? No, siempre fuimos muy buenos amigos. Sí, ¿verdad? Y fue mejor. Porque luego cuando te haces novio de... Mira, ya está quedando. De los de las telenovelas. Es un... Porque luego terminas, pero sigue la novela. Y entonces... Y luego también te quitas la posibilidad de poder volver a hacer algo con ello. Sí. Y al contrario, o sea, sí, yo prefiero empezar bien. O sea, no has andado con ningún actor de... Sí, pero no formal, nada más amorten el novelero. Anduve con Omar Fierro. Ah, sí, claro. Fuimos novios y ahora somos muy buenos amigos. Ay, sí, te quiere mucho. Sí. Yo lo adoro a Omar. Y ahora le pon... Un poquito así da, pero está buena. Ya. ¿Le ponemos la pasta? Le ponemos la pasta. A ver, ¿vas? Va. Sí. Ahí está la pasta ya. Sí. Yo a veces le pongo... Consomero de pollo en polvo. Ah, sí. También a la salsa. Ah, también. O le puedes poner algún sazonador de estos... De verduras. Múltiples. Sí, le ponen este quesito encima, parmesano. Y luego le pones el perejil. Un poquito de perejil, sí. Yo a mí me gusta así y queda riquísima. Nomás que hay que esperar a que se... Porque la pasta está fría. Sí. Pero así o le ponemos otro... Vamos a menear. Si quieres pone otro chiles. Otro chiles. Ya con eso, sí. Uy, qué rica quedó. Acabo de ir. Te ve buenísima. Hice para la revista Caras. Ajá. Y fuimos con el que hace la verdadera pasta Alfredo. Ah, sí. Uy, pero esa lleva creo que cinco quesos o no sé qué. Un rollo. Pero él ya la llevaba hecha. Y el chiste fue cómo menearla y cómo todo. Ah, fue muy interesante. Yo me gusta aprender. Claro. He aprendido, he ido a cosas muy padres. ¿Y a dónde fuiste? ¿Dónde te dieron eso? En un restaurante de aquí de México. Pero en la Alpero. Fue con la revista Caras. Sí, en el original. Sí, sí, sí. El que está ahí en el presidente. Ese. Ay, se come buenísimo. Se come riquísimo. No, hombre, nos hizo una comida de cinco tiempos. Pues fue por el día de las madres y fuimos varias madres. Mamás como a famosas entre influencers y no influencers. Que ahora es porque soy influencer. La palabra no me encanta. Pero dices que también eres influencer. Bueno, pues ok, si quieres también soy. No me peleo con el trabajo. ¿Por qué? Oye, y regresamos la pasta al... Sí, pero vamos a que se caliente. Bueno, no está caliente, pero estamos exprés. Miren, ya está la pasta. Quedó buenísima. Sí, ya probamos. Ya probamos y está buenísima. Sí. ¿Te sirvo? Sí. ¿Y tú me sirves? Yo te sirvo. Poquita, no mucha. Ajá. Ok, ya. Sí, ya con eso. ¿Haces dietas? Sí, estoy haciendo ahorita una dieta porque estoy preparándome para cosas nuevas. ¿Qué empiezas? De pronto me relajo y luego vuelvo. Oye, pero ¿qué empiezas? Posiblemente, todavía no me quiero adelantar, pero es hasta octubre, por suerte, algo en televisión, pero yo no me puedo ya soltar tanto, relajar tanto porque cada rato estoy haciendo cosas. Claro. Me voy a ir de vacaciones con mis amigas y luego vienen las vacaciones de la Escuela de Nicolás y quiero aprovechar a ver si nos vamos por ahí a algún lado antes de empezar telenovela, porque ya empezando telenovela, cualquier proyecto, ya no puedes. Oye, ¿y en algún momento de tu vida se te subió la fama? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eras chocante? Sí. No chocante, como... Estaba yo muy joven y sientes que te abren las puertas en todas partes y te reciben con mucho cariño en todas partes y te sientes, pues, la última Coca-Cola en el resto. Claro, la verdad. ¿Y cómo fue que te volviste a la tierra? Pues, mi mamá, mi familia. Ah, tu mamá. Mi mamá era muy justa. Yo me acuerdo perfecta de tu mamá. Mi mamá era muy justa. Mi mamá era muy... Aquí te vas. A ver, vamos a probar, ¿eh? Mmm, está manísima. Así quedó deliciosa, les recuerdo. Fueron cuatro ajos, no tiene chiste, pero ahorita ahí van a poner abajo en la receta, pues, un paquete de pasta, cuatro ajos, pidejil fresco picado, crema. ¿Cuánto fue de crema finalmente? Cuartito. ¿Cómo un cuarto o un poquito más? Un poquito más del paquetito chiquito y 250 gramos de queso mozzarella. Y queda así. Sal y pimienta. De verdad, ya el queso de por sí tiene mucho sabor. El queso mozzarella queda muy rico. Salud. Y queda bien rica. Salud. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por haber venido. De veras qué buena plática. Oye, y nada más, ya para cerrar. ¿Víctor Hugo Farris fue tu novio? Sí. Ah, sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Yo aprendí muchas cosas con él. ¿Era cuando estaba en Televisa? Sí, luego salió. Luego salió. Tuve, tuve, pues, una relación un poquito más formal ya que no estaba. Ajá. Él me lleva 19 años. Sí. Aprendí muchas cosas con él, pero pues la vida también nos encamina por diferentes rumbos. Y yo seguía adelante. Y este, y pues así es, te digo, malas. Con él también viví una buena experiencia y tampoco me trato mal ni nada. No, ¿verdad? No. Yo no quiero mucho al güero. Sí, sí. Buen amigo. Se terminó y punto. No pasa nada como cualquier relación. Lo feo es cuando terminas porque te hicieron daño, porque te hicieron llorar o porque no te cumplieron. Pero siempre acabas bien con tus testes. Ah, sí. Como Luis Miguel, como Víctor Hugo. Sí. En fin. Uno que otro no, pero pues no pasa nada. Otro, bueno. Sí. Pero si has sido noviera. Sí. Sí, pero ya me relajo. Muchos amigos que me conocen de antes, te volviste aburrida, Buenfil. Le digo, sí, me volví aburrida porque era muy divertido. En el sentido de novio, sí, salir y fiesta y todo. Soy muy encerrada, me volví casera. Me volví mamá, me volví un poco todo. Y bueno, pues ni voy. Ya regresar a lo divertido. No, y además como tienes hijo, tampoco puedes andar de fiesta. No, pues ya no tanto. Para acá y para allá. Pero sí sales mucho con él de vacaciones. Con él mucho de vacaciones. Somos grandes compañeros de vacaciones mientras se deje. Porque pues está chavito y todavía se deja. Al rato ya a lo mejor se va a ir con los amigos. Pero tenemos una muy buena comunicación para viajar juntos. ¿Y cómo describes a Nicolás? ¿Cómo describo a Nicolás? Sí. ¿Cómo es? Pues es un niño con un gran corazón. Es noble. Es el abogado de las causas injustas. Es defensor, cero bullying, cero... O sea, él puede ser amigo del chaparro, del gordo, del flaco. O sea, nunca discrimina nada y me lo ha enseñado. Critica muy poco. No es criticón. ¿Y tú sí? Yo sí. Soy chismosa. Él le encanta el chisme. Nos gusta. Nos gusta. Pero a él también le encanta la plática. Y es este, es muy buen amigo. Con sus amigos es muy leal. Y tal vez no es muy bueno para la escuela. Le batalla. Le batalla. Porque es muy distraído. Y es disperso. Cuando le gusta algo, le gusta. Estoy en el tironeo de la adolescencia. Estoy educando de no tomas, no fumas. Va a probar seguramente y va a experimentar como todos los que estamos aquí. Sí, claro. Cometerá sus errores y yo sí lo dejo. Claro. Porque es la única forma de aprender. Pero tenemos una gran comunicación. Es buen amigo. Es un buen hijo. Él me enseñó a ser mamá y yo lo estoy enseñando a ser hijo. No puedo hablar mal de él porque es mi hijo. Pero hasta ahorita. Pero yo creo que tú hiciste un gran trabajo. Sí, o sea, no me da dolores de cabeza. No es un muchacho que diga, agarró el carro y se lo llevó. No es un muchacho que me diga, se puso hasta el copete y lo tuvieron que sacar de un lugar. O me lo reportaron de la escuela y entonces me lo expulsaron. O sea, no he tenido, bendito Dios, ese tipo de problemas aún. Y espero que así sigamos. Pero yo creo que sí, porque ha visto tu ejemplo. Pues yo creo que sí. De mamá trabajadora y que tú solita lo sacaste adelante y todo. Y creo que hiciste muy buen trabajo. Gracias, Maxima. Pues muchas felicidades por Nicolás. A ti, mi vida, sí. Dale un beso de mi parte. Sí. Y cuando empieces ya la serie, la telenovela. Ya vendré a platicarte y contarte. Claro, claro que sí. Claro que sí. Gracias, Erika. Gracias. Te agradezco mucho. Ay, hermosa. Muchas gracias, Maxima. Gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Este Dica Bolfín nos hizo una pasta fácil y riquísima. Y esta historia que me contó está... Muchas gracias. Gracias. Besito. Besito. Gracias. 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 Gracias.